Estamos con Juan Carlos Saez, reciente ganador 6-2, 6-4 en un gran partido frente a Cristóbal Saavedra. Tu primera impresión es Juan Carlos, de este partido durísimo, se te vio muy bien en el primer set, parte del segundo, se te complicó un poco ahí en el 5-1, cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, la verdad un partido durísimo, primer set y parte del segundo, estaba haciendo todo bien hasta el 5-2 que empecé a pensar en la final que tuve con Cristóbal hace dos años, que también iba ganando 6-2, 3-1, me lo dio vuelta. Y gracias a Dios, voy a dar la vuelta y zafar mi servicio y cerrar el partido, tranquilo. Va a ser importante esto para tu confianza, Juan Carlos, porque te iba a recordar lo mismo, esa final en el Parque O'Higgins también tuvimos presente y se te vio mal ese día, y las cosas se pasan por la cabeza, pero esto te va a hacer mucho para la confianza, ¿no? Sí, claramente. Estoy pasando una semana inolvidable, estoy más tranquilo de cabeza, que era lo que me tenía más o menos en una tranca. Estoy haciendo las cosas bien y hay que seguirnos mañana con toda la gente. ¿Cómo se te ve mañana contra Dekut? Te vio muy sólido, un jugador que ha estado dentro de los 120, 130 mejores del mundo. ¿Cómo está tu tenis, tu físico para mañana? Esta cancha va a estar pesada porque ha estado muy lluvioso estos días. Mañana un partido durísimo, igual que todos los demás. Yo creo que si sigo haciendo las cosas bien y hago mi juego, podría ganar. Juan Carlos, pasando un poco a tu etapa, en Argentina no se te vio bien, los resultados no fueron los esperados tal vez. Comentaste que estuviste solo. ¿Qué es lo que cambió esta semana acá en Chile para ver un tenis agresivo, espectacular? Momento realmente de un nivel que esperábamos verlo a Juan Carlos el año pasado, pero que se nos está dando ahora. ¿Qué es lo que cambió? Me ordenaron la cabeza. La Argentina estaba solo, no tenía a quien me dirigiera afuera, quien me dirigiera cosas ante los partidos. Eso es muy importante. Ahora me ordenaron la cabeza y se me están dando las cosas. Esta semana partimos, yo tuve la oportunidad de verte toda la semana a Juan Carlos. Y la primera ronda se te dio un poco también falta de confianza, no los mismos golpes. Y el partido con Rivera ya al final creo que fue como el punto, lo consideras tú como ese punto de inflexión donde tus golpes empiezan a salir nuevamente. Esos golpes agresivos, el derecho, el revés, el plano, que te ha dado muy buenos resultados, sobre todo el servicio también esta semana. Sin duda, mi cuarto fue bien, un muy buen partido, lo plantee bien, concentrado. Y mi primera ronda también, solo que venía de falta de triunfo y con Rivera que se un poco nervioso. Y hoy día estaba bastante tranquilo haciendo mi juego y poder seguir las cosas. Muchas felicidades Juan Carlos, ojalá que mañana podamos levantar el título y dejarlo en casa. Toda la suerte del mundo, The Dian Límite estará contigo presente. Chau. Chau.